¡Aquí está! ¡Lanzando a Molotov! ¡Cegadora va! ¡Objetivo abatido! ¡Marcando a los demás! ¡Objetivo eliminado! ¡Lanzamiento en camino! ¡Cambiando de posición! ¡Vamos! ¡Lanzando a Molotov! ¡Lanzando a Molotov! ¡Vamos! ¡Lanzando a Molotov! ¡Lanzando a Molotov! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Está roto! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Suscríbete! 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 Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura Ya viene una entrega de armamento El resto de operadores de este pelotón fueron marcados Tras ellos Objetivo abatido, enviando suministros a tu ubicación Tierra de la zona 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 Es simple, debes eliminar los objetivos de la recompensa El gas se está aproximando Buena baja El resto del pelotón está marcado en el mapa ¡A cazar! ¡Iré por aquí! Hora de la venganza Estás redesplegándose Estás redesplegándose Objetivos de la zona Objetivos de la recompensa Objetivos de la recompensa Objetivos de la recompensa destruidos Enemigos de la zona Enemigos de la zona Enemigos de la zona Fueron marcados. Tras ellos. El resurgimiento terminará. Que valga la pena. Baja confirmada. Localizamos al resto. GAS acercándose. Otras, todavía no. Andando a la zona segura. Baja. Wey. No te escuches, estás cerrando todo el. El principio del pasaje. Se desactivó el resurgimiento. Aquí se acaba todo. Las cajas de suministros están llenas. Sugiero equiparse ahora. No te escuchas. El movimiento. No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas. Y no te escuchas. Estás perdiendo terreno, adelante Vamos a la zona segura 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 Vamos a la zona segura